A nosotros, nos traslada provisoriamente a esta parte de la terminal y nos exime del pago del alquiler y a cuenta de los daños que estamos teniendo por la baja de la venta, nos pagaba 3.000 pesos mensuales. Eso lo cumplió el gobierno anterior hasta que perdió las elecciones. Cuando perdió las elecciones no tuvieron tiempo de entregarnos los locales que ya estaban terminados. Y procedieron, se fueron, se hace cargo la nueva administración. Y esta nueva administración desconoce completamente esa disposición del gobierno anterior. Sabemos que en estas cuestiones hay continuidad jurídica. Lo que un gobierno asume como compromiso lo tiene que cumplir la administración siguiente. Cuando se hace cargo este gobierno, lo primero que hace en enero del 16 nos intima como intrusos. Se le contesta como corresponde con toda la documentación que nosotros tenemos. ¿Por qué estamos acá? Y a partir de ahí nunca más este gobierno se manifestó en contra de nosotros con ningún escrito. Pero hubo una comunicación hace pocos días que ustedes tienen que... No, esa comunicación no es del gobierno. Acá hay una intromisión de una repartición. El SAME que no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. El SAME depende del Ministerio de Salud. Y nosotros dependíamos del Ministerio de Infraestructura. El SAME no tiene nada que ver. El SAME en el año pasado el gobierno le autoriza a utilizar estas instalaciones. Pero no le da derecho sobre nada. No se lo ha regalado, no le ha enajenado nada. El gobierno puede disponer lo que quiera, pero tiene que cumplir con nosotros. O darnos alguna solución a nosotros lo que yo quiero, porque este es nuestro lugar de trabajo. ¿Ustedes ya han judicializado esto? No, no. Nosotros estamos esperando que el gobierno, si cree que nosotros somos intrusos, que no tenemos derechos, el gobierno tendrá que iniciar acciones legales contra nosotros. Y ahí nosotros nos defenderemos como corresponde.